Ahora los dejamos con las 5 noticias de la región. La Superintendencia de Industria y Comercio le dio dos años de plazo a todos los taxistas del país para cambiar los taxímetros portables o teléfonos móviles. Dispositivos que estarán al servicio del usuario. Cada carro tendrá menos un dispositivo disponible para que el cliente modifique su destino, conozca la ruta y sepa el precio del servicio. Hoy en Bogotá ya hay 22.741 taxis habilitados para la transformación a taxis inteligentes. Un campo minado compuesto por cilindros de gas fue localizado a orillas del río San Juan, en Chocó. De acuerdo con las autoridades, disidencias de la guerrilla pretendían atentar contra un buque y unidades funcionales de la Armada Nacional. Suárez será el primer municipio del Cauca que será beneficiado con recursos del llamado impuesto del posconflicto. Aquí se adelantarán obras de mejoramiento vial concertados con la comunidad afro. La alta consejería también tuvo en cuenta Tumaco, en Nariño, donde se espera mejorar la calidad y el suministro del servicio de agua potable. A partir de hoy en Pasto empezará la primera convocatoria para remisos de este año, en las oficinas del Distrito Militar 23, ubicado en el barrio Javeriano. Aquí, quienes se encuentren bajo la condición de remisos y que tienen pendiente definir su situación militar, tienen plazo hasta el próximo martes para que asistan a esta jornada. Con la ampliación en los horarios de atención a los contribuyentes, Palmira prepara una estrategia para el pago de impuestos, teniendo en cuenta que el cierre de este trimestre será el próximo 2 de abril. La Administración Municipal ha anunciado que atenderá en jornada continua durante varias fechas del mes de marzo. Además, los funcionarios se trasladarán a los centros comerciales los fines de semana. Así, se espera que los palmiranos no se expongan a procesos legales por incumplimiento y, además, cancelar tasas de interés causados por la mora. ¡Gracias!